Hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y la idea de este día es eso, educar y concientizar a la población sobre lo que es diabetes y la prevención que se puede hacer. ¿Hay un lema para este año? Este año es Diabetes y Mujer. Es un lema, la verdad que tiene mucho para trabajar. No se relaciona con lo que es diabetes gestacional porque se ve que hay un gran porcentaje de mujeres que están diabéticas en edad reproductiva. Y uno de cada siete nacimientos tienen la madre diabetes. Y hay muchas que no lo saben hasta el momento del parto, que no se hacen controles, son partos más complicados. Hay mucho para trabajar con la mujer y con la diabetes. Y aparte de la diabetes gestacional, trabajar en la mujer como pilar en la casa de alimentación. La mayoría de las mujeres son las que preparan la comida en la casa. Entonces es un buen momento para trabajar en lo que es alimentación saludable con ellas. Nos preocupa esto de que no se hagan los análisis, porque no nos olvidemos que la mujer tiene la obligación durante su embarazo, sus nueve meses, de llevar adelante, colocarse las vacunas, los controles, son indispensables. Y dentro de esos controles indispensables que tiene, la detección de diabetes tiene que ser un control también como parte de la gestación. Hay una prueba que se hace, por más que le vengan glucemias totalmente normales en ayunas, hay una prueba que hay que hacerle a todas las mujeres para lo que es detección de diabetes gestacional. ¿Cuál es? Es la prueba de tolerancia a la glucosa, se llama. Si es una prueba, en ayunas le dan de tomar un concentrado de glúcido, de azúcar, y a las dos horas se le vuelve a sacar sangre para ver cómo metaboliza de la mujer esa carga de azúcar que se le dio. Y en base a eso, los valores de glucemia están bien estadificados, cómo hacer diagnóstico con eso. ¿Y esto se da? ¿El ginecólogo lo está solicitando? Sí, se pide. Y si no, la mujer tiene que exigir que se lo pida. Entre la semana 24 y 28 de embarazo, por más que venga todo perfecto, hay que pedir que se haga esta pruebita. Más aún cuando uno tiene la carga hereditaria. Sin duda, la diabetes gestacional tiene, como toda diabetes, factores predisponentes. Está la carga genética, la edad mayor de 35 años es un factor de riesgo. Mujeres que han tenido embarazos previos y que los niños han nacido con más de 4 kilos es otro factor de riesgo. Entonces, más allá de estas mujeres que tengan factores de riesgo, con más razón hay que trabajar y buscar la diabetes. Doctora, entonces hemos visto nosotros cómo han venido trabajando con talleres, con la nutricionista, dándoles que hace allí charlas en el hospital. La verdad que mucha gente ha quedado muy enganchada en esto. ¿Se va a seguir haciendo? Sí, venimos trabajando ya hace un par de años con esto en el hospital, siempre de dar charlas, siempre de estar tratando de esto, de concientizar, de educar. ¿Se va a seguir esto? Hoy sería como para englobar todo esto con lo cual se estuvo trabajando durante el año. Y bueno, ojalá salga todavía alguna charla más antes de que termine.